Mediante una nota de prensa, el Banco Central de Nicaragua publicó el informe monetario correspondiente al mes de febrero del 2023. En el informe se indica que en febrero del 2023, en el ámbito de sus acciones de política monetaria, el Banco Central de Nicaragua decidió mantener invariable su tasa de referencia monetaria en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, y continuó utilizando sus instrumentos monetarios para preservar la estabilidad macroeconómica, favorecer el crecimiento y apoyar la gestión de liquidez para el fortalecimiento de la intermediación financiera. El informe destaca que en la mesa de cambio del PCN y en el mercado cambiario del sistema financiero. Se registraron compras netas de divisas, la brecha cambiaria se mantuvo baja y estable. La demanda de instrumentos del PCN mantuvo su dinamismo y la Tesorería General de la República trasladó recursos a sus cuentas en el PCN. Asimismo, se indica que la base monetaria se incrementó en 8.1% en términos interanuales y que del mismo modo todos los agregados monetarios registraron crecimiento. Finalmente, el informe indica que el saldo de las reservas internacionales brutas del PCN alcanzó 4.681 millones de dólares, lo que representa 157.6 millones de dólares más que en enero del 2023, nivel consistente con una cobertura a base monetaria de 3.3 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.